¡Suscríbete! ¿Usted ha oído hablar del bullying? No. Nosotros también hemos notado que últimamente está un poco raro. Negar el miedo no hará que desaparezca. La costillón no puede hacer nada. Es un problema de software que controlará esta vida. ¡Porta un carajo si se suelo a la capa de azúcar! ¡Joder! Es un crío, pero sabe cómo hacer daño. Vete a tu habitación y no salgas de ahí. Por Dios, no me puedo quitar esas imágenes de la cabeza. Y de igual que tengas una alarma, porque cuando tienes miedo, nadie la oye. Tengo miedo. No deberías dejar que te traten así. Tú lees la Biblia, porque la Biblia dice ojo por ojo. ¿Qué está pasando, Gaby? A mí lo que me preocupa es no conocer a mi propio hijo. A mamá se te va a la olla. ¿Por qué no me dices qué es lo que te pasa? Sea lo que sea. ¡Se veá! Gracias.